Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un video más de Arlos Aislangente Y en el capítulo de hoy voy a hacer muy especial porque ahora si vamos a intentar atamearnos un Amargasaurus Gente, el que está acá atrás mío es un nivel 95 pero está casi muerto la verdad Entonces no sé si va a aguantar más pero creo que tengo una idea más o menos vaga de tamérmelo gente Saben que hay unos pues con trampas, ahora no he visto ningún video como atamérselos Solo sé como se atamea, puede ser con trampa o a la vez que sea como yo Como voy con un rifle, trancotirador y con una escopeta gente porque pues ahí pues va súper bien Entonces gente, me voy a tener un nivel 95 creo que no pero pues con tal que me siga no pasa nada gente Voy a decirle que me siga, ahí está, a ver a ver se me mejora, se me mejora todo otra vez el stack Dios mío, que lag, que lag, ahí está, como nuevo gente, mi nivel 95 lo tenemos aquí, ahora sí Vamos a ir a cazar con él, nuestro compañero, vamos a ir a cazarle la verdad porque con él pues se puede hacer muchas cositas Lastimosamente no tengo tantas balas así que tengo que usar un poco de escopeta y cosas varias Pero esperemos que valga gente tambiérmelo pues que saben que es complicado También gente, como se atamea pues, tienen que tomarse una sopita, sopita caliente ahí en elementario por si acaso Está ahorita timing efectivo y cual es este nivel, está tranquilamente, tienes que ir a cazar con él Puedes francotirarles a todos los que están por ahí, o sea matales tú antes que él vaya a atacar Puedes matales y le llega mismo el efecto, le da mismo el efecto, los carnos son más efectivos que cualquier cosa gente Porque son un poco grandes, eso es más efectivo que cualquier cosa, ahorita los carnos que he visto También, después ellos tienen que darle el kibble que está en la derecha Y cuando esté ya dañado pueden darle pastel vegetal para que se recupere la vida, ojito Que soy un montonazo gente, a ver voy a buscar por aquí el que hay Uy hay un megalosaurio gente, ojito aquí hay un megalosaurio que está un poco vago por aquí ¿Me sigue? Sí me sigue gente, me sigue Lo es, sensuosamente tengo solo 15 paredes creo Sí, sí, 15 paredes, estoy haciendo una trampa pero la trampa no me sirve para dar la trampa Les juro que la trampa fue muy, muy mala, la trampa fue demasiado mala así que, ven aquí hijo Esa es, vamos acá, y, escupetazo, escupetazo, listo, comemos, comemos Eso le puede funcionar gente, él caza solo dinosaurios carnívoros por lo visto gente Hasta ahora no he visto que le ataque a un mamú de nada de eso, sino solo carnívoros, tajanos él A ver que hay por aquí, y gente, recordar que se pueden suscribir al canal Actualmente ya saben, activar la campanita, dejar su bello bello like Y gente, vamos a ver si podemos llegar a los 390 suscriptores antes que acabe fin de año O a los 400 que es mi meta gente, así que, espero su bello apoyo Y ahora sí gente, así que sí, seguimos gente Vamos por acá, quiero irme por aquí a ver que hay Lo malo que la escopeta va como son pedigones, pues se va muy Uy, ahí hay lobos, ahí hay lobos Contesto Vamos, 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 vamos Vamos Ven acá Ven acá hijo de dios Vamos, ¿le matamos a los lobos estos? Sí creo, ¿no? Efectivamente Lo matamos Aquí tú estás aquí conmigo, listo, sígueme Sígueme, sígueme, creo que necesito balitas gente, la verdad Creo que voy a necesitar balas A ver Aquí hay algo No Un megaterio gente, un megaterio Un charlicoterio Voy a ver si le ataca Nunca he visto si le ataca como a un charlicoterio gente La verdad ¿Atacas? ¿Atacas compañero? No ataca Ven acá Eso, ven, ven, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá compañero A ver Voy a matar el Jutis de aquí A la muera, listo, murió, vámonos Y ver si hay por aquí otro Abangasaurus A ver Ahí está uno, listo ¿Nivel alto? Dios mío Ay, 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 nivel 10 Y tú eres Nivel 10 Ustedes merecen morir más que nada en la vida Ustedes merecen morir Pero tengo piada de ustedes ahorita Gente, seguimos Vamos hasta por aquí Uy, aquí, 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 aquí ¿Qué niveles son? ¿100? ¿Vamos? Y 35 Vámonos Buenos niveles Buenos, buenos niveles gente Y así se va a fácil Creo que voy a Voy a gente a conseguirme dos La verdad Van a ver Ah, que lag Dios mío, que asco Me da un asco gente ahorita este mapa Tirángulo Tirángulo, listo Ven Ufa, acá hay muchos Abangasaurus La gente está de aquí ¿Estás conmigo? Sí, está conmigo Está conmigo Vamos ¿Tú qué nivel eres? Bueno, está el de 5 Atácalo Mátalo Mátalo Vamos Dios mío Que nojadera gente Que nojadera me da Tan asqueroso Ojalá te mueras Y esto se laguea gente Esto se laguea Tanto se laguea esto Muevete, muévete Muevete Gente es que vean como se laguea esta cosa Que el mapa sacaron Pero El peor mapa gente Ahorita por esto es el peor mapa Por esto ¿Cuál es el peor mapa gente? Les juro Ese tío Ese tío Ese tío Ese tío Ese tío Ese tío ¿Tú qué eres? 50 El nivel 100 es el mejor gente Que tengo ahí Es que Que asco Y me sigue aún Hay por aquí Que no está No hay ninguno No Gente Pequeno corte Y cuando tengamos a uno Vamos enseguida Bueno gente Encontramos un nivel 120 Posiblemente El nivel más alto Hasta ahora que he encontrado Así que me bajo Ah me vio el Panito de lobo Lobo me vio Lobo asqueroso me va Dios mío Creo que Creo que también Ah Y el otro no me va Dios mío gente Estoy lejísimo Si me encuentra Es que A ver Me voy 120 Vamos Regreso Se peleó Va a morir Yo lo sé No lo sé que van a morir Son animales Uno menos Vamos Vamos Ah Me ataca rata Si es algo Me ataca Esparra animal Asqueroso Que asco gente Seguimos Buscando otro Sí Buscando otro Buscando otro A ver 120 Lastimosamente Out 40 ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? 80 Bueno Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Pero por Dios Se mataron Muriendo Voy a traer 5 mil No me molestes Se ponen unas bulladas Gente Esa cosa Que asco Estoy lejísimo Estoy lejísimo Estoy muy lejos Gente Bajamos Vamos a ver Si le mata Menos uno Menos dos Cantas Tonteras Pierdo Gente Y van a por él Ahora Y van a por él Que le dejo a Ribota Y van a por él Dios mío Gente Dios mío Que asco Es que le dejo En otro mapa Y le ven A ver ¿Será que acá Puedo estar en paz? ¿Aquí puede estar en paz Ni este? Bueno Así no será muerto Bueno Solo queda uno Aquí hubiese sido El éxito de esto Gente Ah Sin munición Ahí está Listo Está miedo Está miedo Listo Vamos Vamos gente Vamos Vamos a hacer un pequeño Acorde gente Voy a conseguir munición Y vamos enseguida Bueno gente Hemos vuelto Vamos a ver Cuantos que necesita Nuestro compañero Guay Dios mío Lo que hay gente Lo que hay aquí Dios mío Lo que hay aquí Aquí Dios que manco ¿Qué le pegó? Vamos a Pumba Mátalo Ojalá Vamos 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 Buena esa Buena Buena La cuestión Que aquí puede haber gente Un nivel más alto La verdad Hay tres amalgazauros Puede haber un nivel alto Aquí gente Pero cuando me sirva esto La verdad Nos sirve el arc Nivel es 5 Nivel 55 Y nivel 40 Listo Nivel bajo Nivel bajo Nivel muy bajo Vamos acá Para el Kibble Listo Ponte aquí el Kibble A guardar a mi dragón Llevo el rifle Acá hijo A ver ¿Cómo hacemos Esta cuestión Gente? La verdad No sé Estoy pensándolo Oye por acá A ver qué hay Gente Es que Lack Es que odio Que se ponga así Tan Tan feo Gente Es que Muy muy fuerte Mucho así A ver qué Por aquí Con tal que no haya Ni un Yuty Gente Estoy muy bien La verdad Me sigue Vámonos Seguimos Por acá arriba A ver ¿Me sigues compañero? Si me sigue Listo Pues Cuando quiero algo Un Argentavis Bueno Argentavis sirve Argentavis sirve Argentavis sirve Argentavis sirve ¿Es un Yutyranus? Posiblemente Ven acá Sígueme Lo mato por ti Compañero Si es un Yuty Vamos Muerto Recargamos Vamos Muerte otro poquito más Vamos A ver por aquí Vamos Vamos Me detaca a mí A un carnal Mi vida Echa una Mi vida gente Mi vida Mi vida así La decepción Y me sigue La rata Me sigue La rata Me sigue La rata Dios Gente Que tameo Más estresante Que me da Este tameo Tameo Muy estresante Y bueno Gente Después de Varios Intentos Varias muertes De nuestros Compañeros Amagasaurus Gente Nos queda Solo Una gente Una más De Kivel Y se tamea Eficiencia 86 No pasa nada Gente Me da igual Ahorita quiero Tamiármelo Ya estoy Emocionadísimo Y justo Un diablo Espinoso Ven acá Rata Hola guapo Toma Vamos Justo el último Gente Ven acá Ven acá Ven acá Vamos GG Let's go Gente Lo tenemos Poner pasivo Wow Gente Lo que nos ha costado No se imaginan Lo que ha costado Esta criatura Gente El peor Tameo Les juro Para ser solos El peor Tameo Gente Para ser solos Pero gente Aquí ya lo tenemos Ya Wow Lo tenemos Es que les juro Que Perdí a uno 130 Si ven el video Completo Perdí a uno 130 120 Luego otro 120 Perdí a uno 90 Gente Ya me cansé Dije voy a tener Uno de 5 Pero dije no Me voy al desierto A ver que hay Y encontré un nivel De 115 Gente Lo máximo Creo que había un 120 Pero bueno Gente 5 niveles más 5 niveles menos No pasa nada Gente Lo tenemos Estoy tan emocionados Que tocó Hasta tocó Huir de un gol En gente Que es 6 Atenida pura No lo grabé Porque estaba Literalmente Estaba ya En las últimas Estaba enojadísimo Digo no 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 Que no me agarre Que no me agarre Y no me agarre Gente Tameo complicado En solo Elitario Gente Tameo muy complicado Pero espero Que les haya gustado En este video Si les gustó Saben dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Compartir con sus amigos Amigas y amigas Que así pues Llegamos ya a la meta De 400 suscriptores La verdad que esto fue Bestialmente complicado Les juro Que es un tameo Muy muy complicado Si lo quieren hacer Yo les sugiero Que hagan trampa Muy buena trampa Que tengan ya todo preparado No vayan a tamear A los ojos como yo Y que mejor Si te van con gente Que le Pues con gente Creo que es mucho mejor Gente como les digo O sea Uno ya tiene El escopete El escopete Otro tiene el rifle Otro tiene el kivel Le ponen el kivel Así gente Es muy easy En gente Pueden protegerle Más rápido Yo solo saben Que yo juego solitario Y es complicadísimo Gente Para lo que dicen Que colocan Un poco fácil Este es uno Muy muy complicado Como vieron gente Le subía 16% 16% le subía O sea Me gasté muchos kivel Me gasté Creo que tenía como 15% Y me gasté Tantos kivel Gente en tantos dinosaurios Que no Tenía Creo 20 gente Perdón si se escucha Tenía 20 gente Es que Wow Que alegre que estoy Gente Ahora estoy haciendo la montura Que tenemos por ahí Es una montura verde Así que vamos Pequeño corte Y vamos enseguida Y bueno gente Nos hacemos Nuestra montura Verde Gente de Amalgazaurus Que bestial Les juro que Estoy muy feliz Gente de hacer esto Estoy muy feliz De tener un Amalgazaurus Ahorita Así en la familia Y gente Para el nuevo O nueva Suscriptor Pues que se suscriba Al canal Se gana Este Amalgazaurus Nivel 115 O sea no puede buscar Más niveles altos Porque lo mataban todos Con el tuve Muchísima suerte Gente Estoy muy Muy aliviado De tenerlo Porque se me quedó Creo a 10 minutos de vida Se me quedó Como bestial Así que no puede ser Le van a matar Le van a matar Porque justo se fue A pegarse con A veces el terror Y ya sabe gente Que es muy complicado eso Pero gente Ya lo tenemos Amalgazaurus Nivel 115 Espero les haya gustado Gente de este video Si les gustó saben Dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Gente de un abrazo Compartir con sus amigos Amigas Compañeros y compañeras Que yo del doble Y el triple gente Esperen Déjenme Colocarle Para la miniatura Colocarle Ahí Ahí cámara libre Y ahí está gente Miniatura lista Queremos a miniatura Listo gente Bueno así que me despido Un abrazo Y me despido Adiós Chao chao